Mejor dicho, buenas seguidores y no seguidores de mi canal Rausor en Youtube Hoy estamos aquí con estos tres chicos, ¿vale? ¿Y para qué? Porque os voy a decir la manera de desolear a nuestros chicos Puesto que estoy viendo en Facebook y en muchas redes sociales, ¿vale? Gente que está un poco confundida con el tema este de desoleo, ¿vale? Pero antes de iniciarnos en el tema este de desoleo También me gustaría decir, a ver chicos Yo me acuerdo, porque estoy viendo aquí, mucho pique tonto, ¿vale? O sea, sé que mucha gente a lo mejor sube fotos de sus pajaritos Oye, este pajarito es macho o hembra Y ya otra gente, ese pájaro es capturado Ese pájaro no tiene anilla, tiene las patas negras Así nunca nos van a dejar capturar y demás Y yo creo que eso, mira, a mí ya sabéis que a mí no me gusta capturar Pero bueno, esta afición me gusta, ¿vale? Y también comprenda a esa gente que sí le gusta capturar, ¿vale? Y lo que sí deciros chicos Lo mejor que podéis hacer o que podemos hacer entre todos En vez de buscar el pique tonto este de ese pájaro es capturado No tiene anilla y demás Lo que podemos hacer es ayudarnos unos a otros, ¿vale? Cuando hagamos los comentarios, hacer comentarios adecuados Y si a lo mejor tú has visto un pájaro y no te gusta que la gente capture Y has visto un pájaro capturado Pero no quieres joder más esta afición, ¿vale? Lo que podemos hacer es coger por privado y decirle Oye, mira, yo creo que ese pájaro es capturado Intenta no sacarlo por aquí por las redes sociales Porque eso es una manera que los del Greenpeace O los que estén en contra de las capturas del jilguero Vayan más a saco, ¿vale? O sea que somos, si nos damos cuenta Somos nosotros mismos los que estamos avivando la llama Como yo muchas veces he puesto en los comentarios, ¿vale? Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, ¿vale? Estábamos mi hermano y yo Y cuando uno la liaba, el otro le intentaba tapar Que yo es lo que creo que entre nosotros chicos Es lo que tendremos que hacer Que si uno lo lía, el otro le intente tapar Y le intente decir en forma de privado A lo mejor, oye, mira, yo creo que esto está mal O esto está bien Pero cuando nosotros subimos un pájaro Con las patas negras, pongámosle Y que sabemos que es capturado y demás No hace falta que ese pájaro es capturado No sé qué Porque eso es lo que hace que sí Ese prona lo vea y demás Y diga, mira, esta gente sigue capturando O sea, sé que el tema de lo de las capturas y esto Nunca lo vamos a dar Que eso ya os digo yo chicos Yo creo que como está la vida y demás Cuando hay una ley Y nos han quitado O nos han prohibido ya una cosa Es muy difícil otra vez volver a lo mismo O sea, sé, si nos han quitado ya el tema de la captura Creo yo que va a ser muy difícil Que otra vez nos dejen capturar Pero bueno, como siempre queda esa esperanza Lo que podemos hacer es esto Mira, yo lo que me acuerdo A lo mejor mi madre me acuerdo Cuando tenía esa caja de galletas Y decía Ey, que toque una galleta aquí Con que uno de los dos se coma una galleta Os vais a quedar sin galleta los dos Aunque yo viera a mi hermano Que se hubiera comido esa galleta Yo no iba a mi madre Mamá, mamá, mi hermano se ha comido esa galleta Porque al final lo que sabía Que se iba a joder Sí, mi hermano se iba a llevar la regalina Pero al final nos íbamos a joder los dos, ¿vale? O sea, sé, chicos Con esto deciros Que lo mejor que podemos hacer, ¿vale? Es intentarnos ayudar No criticar, ¿vale? Cuando echemos un mensaje O un comentario en las redes sociales O por aquí No es criticar Se puede aconsejar Y si vemos algo que está haciendo El compañero que está mal Pues a lo mejor por privado Oye, mira, yo creo que esto está mal Y demás, ¿vale? Esa es mi opinión, ¿vale? Vale Dicho esto Me voy a meter con el tema de lo del soleo El por qué Porque como estoy en Facebook Voy a subir este vídeo también al Facebook Para que luego lo vean todos los chicos, ¿vale? Ha habido muchas Muchas críticas Muchas ofensivas Porque luego es lo que os digo Que en vez de ir a ayudarnos Veo que nos tiramos mensajes Sí, entre comillas, ayudarnos Pero con segundas, ¿sabes? Como aquí hay mucho listillo Aquí hay mucho entendidillo, ¿vale? Y eso yo es lo que creo Que deberíamos de evitar, ¿vale? Simplemente Podemos aportar nuestra opinión Siempre vamos a O yo por lo menos, ¿vale? En mi vida Voy a opinar de lo que más o menos sé Y voy a aconsejar de lo que sé O sea, sé A que a mí no me vais a ver Subiendo un vídeo de Oye, así hay que hacer una paella Por ejemplo Porque yo no tengo ni idea, ¿vale? Y ahí no me meto Malo sería si yo me metiera En un... En un club de comida, por ejemplo, ¿vale? Que hagan paella perfectas Y vaya yo a decirle No, porque la paella es que es así, así No, pues si de verdad Como no sé y no entiendo bien De cómo es el rollo ese Pues no me meto O sea, sé con esto deciros Que cuando aconsejemos O intentamos indicar a alguien Saber de qué estamos hablando, ¿vale? Me meto con esto porque, mirad Estoy... Estamos en Facebook O estamos subiendo vídeos y fotos, ¿vale? De pajaritos cuando toman el sol Que sabemos que se estiran de alas Se hinchan un poquito la pluma, ¿vale? Que eso está bien Cuando se estiran de alas Y se hinchan las plumas Y se ponen a tomar del sol De espaldas Porque según uno de los compañeros Tiene una glándula en la espalda O no sé qué Que yo a tanto de la glándula, amigo No llego a saberlo, ¿vale? Pero bueno Ellos toman el sol así Y mientras que sea así, bien Pero cuando el pájaro Se estira de alas Se pone pomposo tomando el sol Y abre el pico Es un claro indicativo Que el pajarito lo está pasando mal ¿Por qué abre el pico? Porque como sabemos Nuestros pajaritos Al igual que los perros Pues no sudan Al no sudar ¿Cómo es la manera Que ellos tienen de refrigerarse? Abriendo la boca a los perros Y salivando Por eso los perros Cuando tienen mucho calor Abre la boca y salivan, ¿vale? Nuestros pajaritos igual Lo que hacen es abrir la boca Perdón Abrir el pico Y intentar refrigerarse, ¿vale? O sea, ese punto Lo tenemos que tener muy en cuenta No quiere decir Que si tú le pones un minuto al sol Y ha pasado calor Se te vaya a morir Pero también deciros, chicos Un pajarito de estos O es muy duro O es muy delicado Con esto quiero decir Sabéis mis pájaros Que tengo un pájaro con 13 años Sabéis que tenemos otro Con 8 años, ¿vale? Y son duros, sí Pero a la medida Si un pajarito Con un sol Como me decía uno Yo mis pajaritos A ver Yo mis pajaritos A las 3 de la tarde En Alicante En pleno verano Se ponen a tomar el sol Escuchadme Eso nunca lo hagáis Porque un pajarito En 10 minutos al sol Deshidratado Y pajarito muerto Mínimo muerto Porque si Queda vivo Ese pajarito Fácilmente Que a lo mejor Vosotros dices Ay, si no se me ha muerto Si no le ha pasado nada Raúl, claro Pero luego van a llegar Los meses cuando me dices Oye Raúl ¿Y por qué mi pajarito No canta? ¿Por qué mi pajarito Enfermó? ¿Por qué mi pajarito No llega a pisar? ¿Vale? Y son Pequeñas tonterías Que claro Como a lo mejor En el tema de cuando subí El vídeo de lo de la lechuga ¿Vale? La lechuga No es buena para los jugueros ¿Vale? Ni para los canarios Ni para los pájaros No es que sea mala Tóxica Que se nos vaya a morir No Es que realmente No le hace nada Y simplemente Lo único que le puede hacer Es diarrea No es que coman lechuga Y se vaya a morir Es que no les viene bien Ya está Es como nosotros Por fumarte un cigarro No es que te vayas a morir Pero sabes que es malo Pues exactamente igual O sea Con el tema de tomar el sol Y más ahora Claro En verano A partir de las 10 de la mañana ¿Vale? Es una locura Poner un pajarito al sol Así sea Un minuto O sean 10 minutos ¿Vale? Porque si están a 40 grados Me da igual 40 grados es un minuto O 40 grados son 10 minutos Que es mortal Pero ese minuto Ya lo está pasando ¿Vale? El pajarito ¿Vale? Así es que deciros eso Chicos Cuando tomen el sol Los pajaritos Que está claro Que a los pajaritos Hay que solearlos Les gusta Entre comillas El sol ¿Vale? O sea Les gusta el sol Cuando hace fresquito Como a nosotros Es que Pensar así Un pajarito Un perro Un animal ¿Vale? A todos Es vital el sol Y nos hace falta Pero a que Nadie soporta Ni le gusta mucho Y claro Nosotros un humano Lo aguantamos mucho mejor Pero a que nadie se ponga A las 3 de la tarde En pleno verano A 40 grados al sol Y te pones a tomar el sol Pues no Porque sabes que te pega Una muy fuerte Pues imaginaros Un pajarito Que su sistema Pues imagina De que pequeñito Y lo que os digo Nosotros a lo mejor Para deshidratarnos al sol Podemos estar ahora Pero un pajarito así Hacerme caso 10-15 minutos Con un sol fuerte El pajarito fácil Que se os vaya El gran indicativo De cuando está tomando bien El sol O cuando no Fijaros en el pico chicos Cuando abra el pico El pajarito Es que está pasando calor Y se está refrigerando Así es que es Que lo tendréis que retirar del sol ¿Qué es lo que podréis hacer Para la gente Que le quiera tomar el sol? Pues mira Ahora en verano A lo mejor De 7 a 10 de la mañana Sabemos que no es un sol Muy potente Porque os diría El de la noche Pero es que Con los días que está pegando Y más ahora en estos días Que muchos estamos sufriendo La oleada de calor Es imposible poner un pajarito A las 9 y media Porque sabemos que sigue pegando De la tarde Quiero decir A las 9 y media de la tarde Es imposible ponerle Porque sabemos que está pegando Un sol muy fuerte Así es que mirad Yo aconsejo chicos El que le quiera poner al sol Si le gusta madrugar y demás Como a mí Que yo soy un chico ya Bueno un chico ya Un hombrecito Por así decirlo ¿Vale? Que no me gusta la trasnoche Y me gusta más Lo que es el tema De vivir de día Entonces yo madrugo ¿Vale? Pero madrugo no por decir Ay voy a solerrar a mis pájaros No porque mi cuerpo ya lo pide Y yo ya como me he levantado A las 7 de la mañana Y es cuando está amaneciendo Aprovecho Esos 20 minutos 15 minutos Que no les pongo mucho más tampoco Simplemente un poquito Veo que se expanden de alas Se tumban ahí Se empiezan a solear Y de booty ¿Vale? Cuando ya hemos visto Que el pajarito abre el pico Y demás Hacerme caso chicos Así estenden la sombra Mirad Mirad Para que veáis Uno de nuestros compañeros De Alicante Me decía Yo Raúl Mis pajaritos Ahora A las 3 de la tarde Se ponen al sol Mira Me ha intentado Hacérmelo ver por un lado Y por otro ¿Vale? Cosa que yo Como ya sabéis No tengo estos pajaritos Tengo pal Hemos tenido una guila Harry Hemos tenido de todo ¿Vale? Y sé lo que Me hablo Mirad A ver si se puede llegar a ver Mirad Es que me ha visto el capullo El limonchele Que es el mixto Que tengo de hace 4 o 5 años ¿Vale? Estaba ahora mismo a la sombra Mirad No sé si se llega a apreciar el pico Y está en el pico abierto Eso que quiere decir Que este pajarito Está pasando calor Y está a la sombra Imaginaros Si yo pongo un pajarito Ahora mismo Así sean 3 minutos al sol ¿Vale? Va a ser algo que no les guste Así es que chicos Eso es el mensaje Que yo quería decir ¿Vale? Una Por favor Cuando aconsejemos Porque todo es de verdad Yo no creo Que todo el mundo Vaya a ir a malas Claro Pero hay mucha gente A lo mejor Que se cree que va a hacer el bien Por aconsejar Pero al no estar 100% seguro O se cree que está seguro Pero que no es así Está dando un mal consejo Y ese mal consejo Ya no es que uno de nuestros compañeros Este confundido No, no A mi lo que me sienta Vale Que un mal consejo El que lo pasa mal Y el que los hombros perjudicados Son ellos Al fin y al cabo ¿Vale? Así es que chicos Eso Por ese lado Por favor Esto es una afición A todos Estamos luchando por lo mismo A todos Nos gustan los pajaritos ¿Vale? O sea Sé que qué mejor Que ayudarnos unos a otros Es igual Habéis visto Yo subo vídeos Intentando ayudar Podría subir vídeos Criticando a uno a otro Pero a mi lo que más me compensa Realmente no es Quedar yo por encima de otro Como yo soy el más listo Porque aquí el más listo No es nadie ¿Vale? Yo me sé unas cosas Otro mundo se sabe otras Lo que sí me gusta es Cuando subo un vídeo Por ejemplo Mirad Yo hasta que no he visto Realmente Que los pajaritos Realmente Simplemente Para subirse Y ponerse bien en celos Son horas de luz Yo hasta que no me lo he comprobado En mí mismo ¿Vale? Echándoles al piste Puro al piste Y criando Ahí he dicho Coño Pues entonces El tema no es de semillas ¿Vale? He mirado Han sido las horas de luz Lo que la han subido Entonces ya cuando Se subió un vídeo Mirad chicos Un pajarito Con al piste Muy duro Le sube las horas de luz A 13 horas A 13 horas de luz Ahora con el calorcito El pajarito se sube Y se cría Yo hasta que no lo comprobo Y no lo he visto Con mis propios ojos ¿Vale? Con mis propios pajaritos Yo no subo un vídeo Ay yo creo que Con las semillas No, no, no Primero chicos Por favor Vamos a cerciorarnos Lo que os he dicho Yo no me voy a meter En el tema de Cómo hacer un cocido Y ante gente A lo mejor Que haya hecho 20.000 cocidos Yo no voy a llegar El más listo No hay que echarle tomillo Hay que echarle no sé qué Porque yo realmente No sé cómo es ¿Vale? Con esto deciros eso Cuando aconsejemos Por favor chicos Y todos estamos luchando Por el mismo Que es por lo bien De los pajaritos Es Nosotros sabemos De qué estamos hablando ¿Vale? Eso por ese lado Y por favor Lo que sí me sienta Muy mal Que por eso Yo hice un grupo De whatsapp Luego me quité Me he metido En algún grupo De whatsapp Y por ahí Y también me he quitado Y es por eso Porque veo Que más que ir a ayudarnos Vamos entre comillas A jodernos O sea sé Yo subo a mi pajarito Aquí a mis 10 habas ¿Vale? Por ejemplo Y le cojo Y le subo una foto Oye que es macho o hembra Bueno Ya no yo Pero cualquier otro Compañero nuestro ¿Qué es macho o hembra? Y en vez de la gente Ir a responderle Yo creo que es hembra Por esto Yo creo que es macho Por esto Lo que vamos es a buscar el fallo Ese pájaro está muy sucio Ese pájaro tiene las patas negras Es capturado Perdona Que yo no estaba Yo no quería esto Yo simplemente quería La información esta Porque habrá gente Que sí sabe que capturar Es ilegal Y también sabemos Que hay gente Que todavía no sabe A lo mejor Que tener un jilguero Sin anilla federativa ¿Vale? Es ilegal Y no lo sabe Pues por eso Cuando nosotros Veamos algo así Por favor A lo mejor llegamos En un chat privado Oye mira Para tener un pajarito así Ten cuidado No lo subas a las redes sociales Porque eso es lo que nos jode A todos nosotros ¿Vale? Pero todo esto en privado No irá al critiqueo Y es que por esto No nos dejan En los comentarios ¿Vale? Que están públicos A todo el mundo Es que por esto Ya nos han quitado Las capturas Por gente como tú Robanidos Mira Que ya piense Que tú eres un robanido Yo no te lo voy a decir En directo Por así decirlo ¿Vale? Para que lo vea Para que lo vea Todo el mundo ¿No? Pues yo llegaré Cuando tú Es que de verdad A mí me han preguntado Mucha gente Oye Raúl Me he encontrado Este pajarito Me he encontrado Este pajarito Mira que casualidad Que lo único Que la gente Se encuentra Verderones Jigueros Y pardillos ¿Vale? Que son los únicos Que se caen de los nidos Son los pájaros Más tontos ¿Vale? Cosas de gorriones Y eso Nadie me ha preguntado Oye se me ha caído Este gorrión ¿Cómo lo hago? No O sea sé Que yo ya más o menos Sé la gente Que se ha caído Un pajarito del nido Sé el pájaro Que se ha caído del nido O sé el pajarito Que tú me estás diciendo Que se ha caído del nido Pero lo has cogido ¿Vale? Ante esa gente Yo cuando veo algo así ¿Qué es lo que hago? Me voy al chat privado Y le digo Mira yo creo que esto Que estás haciendo Está mal Por esto Por esto Y por esto Pero yo no lo hago público Para que lo vea todo el mundo Para intentar dejar A un compañero Que le gusta algo Igual que a mí Que son los pajaritos ¿Vale? Y para que luego Por ejemplo Ya el seprona O quien sea Quien dé la licencia Aunque no den nunca Las licencias Pero eso Para que ellos se regodeen Mira mira lo que se va haciendo Esta gente entre ellos Y mira que no sé qué Chicos por favor Estamos luchando todos Por lo mismo ¿Vale? Por el bien De nuestros pajaritos Dale con esto deciros chicos Cuando yo os digo esto Y había habido gente ¿Sabes? Que ha habido su polémica De no no Raúl Si a mí Mis pajaritos A las 3 de la tarde Ahora en agosto Se ponen ellos solos al sol A ver por favor chicos Mira Un reptil Le hace falta Es vital Son de sangre fría Y es vital el sol ¿Qué quiere decir esto? Que un reptil Si o si Le hace falta ese sol Para poder moverse Si no se quedaría Quieto Y moriría ¿Vale? Pues yo no veo Ahora con 40 grados Que es lo que nos está pegando Estos días ¿Vale? En pleno agosto A ningún reptil En una piedra Tomando el sol ¿Vale? Y eso que son ¿Vale? Que les hace falta Pues imaginaros un pajarito así Eso por ese lado Luego Sabéis que yo tengo Palclomas Tengo un mastín Que vive en la calle Que al igual que se tira en la nieve Está ahora en la calle Pero Os digo Que todos los animales Se mantienen en el sol Al igual que Cuando estamos viendo A los pajaritos de la calle ¿Vale? ¿Por qué a estas horas de sol No se ven casi ningún pajarito? Porque hace mucha calor Y muy ol Y a los pajaritos Eso no les gusta Y están escondidos Hasta última hora Cuando se podía capturar ¿Por qué se iba a capturar Y se capturaba muchísimo más A primera hora? Porque con la fresquita De la mañana Y demás Es cuando mejor viven los pajaritos Luego llegaban las 11 de la mañana Y ya tenías que recoger Tu chiringuito Porque ya el movimiento De pajaritos Por el calor y demás Y el sol Se había parado Chicos No me voy a dilatar mucho más Porque le estoy robando El wifi a mi chica Y me dice que me como mucho Los datos Pero si voy a leer Un par de mensajes A ver si los puedo ver ¿Vale? Y no sé Y saludaros Y eso Saludar a mi gran amigo Pascual Que ya verá el vídeo A lo mejor Y demás Y a todos los que estéis conmigo A ver Vamos a ver Voy a leer los mensajes Lo siento por poder mover el móvil Sácalo al sol Si está mudado A ver Sacarlo al sol Si está mudando No es bueno ¿No? Escucha Imagínate Mira A la pregunta de Juan Dios Morales ¿Vale? Que me ha preguntado eso Sacar un pájaro al sol Cuando está mudando ¿Es bueno o es malo? A ver Si los pajaritos Se están refugiando Y se refugian del sol Y del frío Con las plumas Si les falta la mitad De las plumas Ya te ha respondido tú solo ¿No? Está claro Que les cuesta mucho más Claro Si está mudando Y tú le sacas A las 7 de la mañana 5 minutos 5 minutos no le pasa nada Pero imagínate Ahora a las 4 de la tarde O no sé cuáles son las 5 Que sean ¿Vale? Ahora sacamos un pajarito mío mudado Ya bien mudado Y uno tuyo sin mudar Por así decirlo Buscar al límite ¿Vale? A que se pudiera morir Uno de los pajaritos Moriría antes el que está mudando ¿Por qué? Porque el pajarito Está más débil Aparte que no tiene tantas plumas Para poder defender De ese sol tan fuerte A ver Voy a ver si puedo leer Un poco más de mensajes Estoy de acuerdo contigo En cuanto al silvestrimo O canto de jilguero Limpio, educado O perdón Estoy Disposición Estoy a disposición De todos los aficionados Para transmitir Todos mis conocimientos Desde los años 80 Mira Aquí tenemos un mensaje De Apiario Hierro Que sabe bien De lo que es en el tema Este del cante ¿Vale? Yo ya sabéis Sí Me sé un poquito De cante Está claro Yo sé cuando un pájaro Canta más o menos bien Y demás Pero yo no soy un especialista Y aquí tenemos Aviario Y Y Perdona Hilero Aviario Hilero Que dice que sí sabe O sea, sé que si alguno Tiene dudas Y le gustaría saber más Ya sabéis Podéis contactar con él Luego tenemos a Manuel García A ver Buenas Raúl ¿Qué tal? Soy nuevo en esto Un saludo Buenas Manuel García Pues nada Esto se trata de esto De tener bien Nuestros pajaritos Estar todos De buen rollo Vale Intentad no sacar El pique Ni comentarios Con segunda A ver Que son Dos mixtos Y un jilguero Mirad chicos Por eso lo he puesto aquí Como digo Ya sabéis Que yo crío Una cosa Otra cosa Mira Tenemos aquí Jilguerito De 8 O 10 Habas A ver Ahora cuando ya Le salgan bien Veremos a ver Si al final La décima Habas Son grandecitas O no O es de 8 Habas Luego tenemos aquí abajo Al mixto También Vale Que también he sacado Todo lo que está aquí Son los sacados De este año Vale Que luego tenemos A los hermanos Por ahí Pero para que veáis La diferencia Y luego tenemos aquí El R1 De verdecillo Vale Que quiere decir R1 De verdecillo Que he criado Con un mixto De verdecillo Y una canaria Y he sacado Esto Son tres machitos Vale Voy a ver Otro de los mensajes No puedo estar Mucho más chicos Yunai García Buenas tardes Raúl Y amigos Buenas tardes Yunai Que pasen buena tarde Aunque sean calurosas Pero que pasemos Todos buena tarde A ver Para el piojillo Juan Dios Morales Falcón Para el piojillo Yo le he hecho Vinagre de manzana Pulverizado Y tierra de Aminorrea En la bandeja Mira Para el vinagre de manzana Viene bien para eso Y a la hora de mudar Y demás Le viene también muy bien Vale El pulverizador ese Pero también decirte Que mira Vamos a dejarnos De tonterías Hombre Si no eres pobre Pobre Pero si tienes Para el vinagre de manzana Te da igual Gastarte 8 euros Me parece Que cuesta Un botecito De pulmosan Le echas una gotita A los pájaros Cada 20 días Más o menos Vale Y con eso Lo vais a tener Perfecto Y no hace falta Ni tanto vinagre de manzana Ni tanto no se que Si lo que quieres Es luchar contra el piojillo Vale Lo que te he dicho Es un botecito Se llama pulmosan Y se le echa Vale Lo que es la nuca Del pajarito Una gotita Y con eso Te viene perfecto Para el piojillo Y para la caro A ver Manuel García Yo le pongo La música De tus pájaros A los míos Para educarlo Vale Perfecto amigo Manuel García A ver A la hora de educar pájaros Vale Porque mucha gente Como no sabe Realmente Un cante Otro cante Y está eligiendo Importante es Que cuando elijamos Ya un cante Solo le metamos SCD Vale No vale con decir Nada Le meto 20 días Este CD A los otros 20 días Otro CD Porque ahora me gusta más Ahí lo que vais a conseguir Un pájaro con muchos fallos Vale A lo mejor Podrá coger más notas Vale De un CD A otro a otro Pero vais a sacar un pájaro Como que a muchos fallos Es como nosotros Imagínate Estás intentando Aprender español Ya lo tienes Así así Un poquito Y ahora ya Te quitan el español Y te hacen Aprender inglés Vale Y luego cuando ya Tienes un poquito el inglés Te hacen aprender Al final Yo que sé Rumaní Pues al final Ya no sabes Si vas a hablar español Rumaní O lo que vas a tener Chicos Por eso es lo que digo Cuando ya decidáis Mira este CD Ya sea mío Ya sea de otro Que no hace falta Que sean de los míos Vale También deciros Que para no hagáis Mucho gasto en megas Y eso Lo que podéis hacer Con alguna aplicación Es descargaros A vuestro móvil Vale Y ya desde vuestro móvil Y así no tenéis Que estar siempre Con internet Pero lo que sí Es importante Que siempre le metáis El mismo Vale A ver Que mal se ve El vídeo Amigo mira Lo siento mucho Pero Claro O algo así Pero es que Al no tener megas Y está robándole Los megas a mi mujer Yo creo que es por eso Por lo que se ve mal Vale Pero vamos El mensaje Espero que se esté oyendo Porque realmente He puesto estos pajaritos Aquí de frente Para que sea menos A menos que mi cara Tan fea Vale Pero lo que es importante Es el mensaje De lo que hablo Vale Y en los palos Eso está bien Raúl No sé No sé a qué te refieres Y en los palos Eso está bien Raúl No sé a qué te refieres Amigo Bueno Amigo Trebol Saludos de Sevilla Que estoy viendo Eres un crack Saludos de Sevilla Pues muchas gracias Amigo Es que ya no es que sea un crack O no sea un crack Simplemente que es eso Que llevo ya unos cuantos añitos Vale Como No añitos Venga Vamos a decir Llevo una semana Con pajaritos Pues ya son las vivencias Que hemos vivido El estar con más gente Vale Que te quiera ayudar Y demás Y poco a poco Vamos aprendiendo No es que sea un crack O no Son vivencias Y poco a poco Lo que hemos ido aprendiendo Y como Decís que yo soy un crack Yo lo que quiero Que todos nosotros Seamos un crack Realmente Vale Para poder tener A nuestros pajaritos bien Que por cada Están así Si no Yo podría abrir A mis pajaritos Es que mira Justamente esta jaula Se cierra Vale Yo podría abrir A mis pajaritos Y que estuvieran así Vale Eso Y eso es lo que yo quiero Que nuestros pajaritos Estén bien Muchas gracias Por decirmelo detrás De esta manera Raúl ¿De dónde Sacas tanto jilguero? De tener uno Has tenido un montón De repente Amigos Yo creo que te faltan A lo mejor vídeos Y demás Explicando todo eso Te recomiendo Que veas los vídeos De atrás Y lo vas a ver Vale Si a tu pregunta Claren Va un poquito Entresegundas De que si robo nidos Pues mira chicos Ya tengo 38 años Me duele mucho la espalda Como para subirme a un árbol Aparte de eso Que mira Que a mí no me hace falta Que yo crío en casa Y que a mí mis pajaritos Lo bonito de esto Ya os digo yo Mira chicos Ya no para mí Para mí No lo bonito Luego de decir Mira que máquina Es mi mixto cantando No, no Para mí lo bonito Es criar ¿Vale? A mí lo que más me gusta De todo esto De lo de los pájaros Es el tema de la cría De ver como un macho Pisa a la hembra De ver como esa hembra Pone los huevos ¿Vale? Como ver como les alimentan Para mí esto es lo bonito Sería una tontería Si yo fuera a robar nidos Si es que ibas con segunda Si no pues Te recomiendo que veas más vídeos Y verás de dónde Tanto jilguero Los R1 Los mixtos Y demás Y de dónde saco yo Mis pajaritos Amigo A ver Si ese solo Si es ese Desde hace cuatro meses No sé a qué te refieres A ver Manuel García No sé a qué te refieres El martes lo compro pulmosan Pero por hasta el martes Es fiesta O échale Pero escucha Cuando pulvericemos a los pájaros Es pulverizarlos un poquito Tampoco no queremos Que se empape el pájaro del todo Porque si no va a perder Hasta la grasilla de su pluma ¿Vale? O sea se pulverizado un poquito Más que pulmosan Es zotol En agua Y de esparasita Eh Claren Dices eso Yo De verdad Como ya sabéis No me gusta tener mal rollo Ni hablar mal de nadie Ni nada Yo he probado Es Es zotol De ese Es que no sé ni cómo se pronuncia bien ¿Vale? Porque a mí me dio El chico La verdad que muy bien hablado Y demás Y me dio una muestra gratis Para que yo lo probara con mis pájaros A mí El resultado No me gustó Prefiero echarle una gotita A mí Con que ya sabéis Que echarle gotas de vitaminas Y cosas de esas en el agua A mí no me gusta Que yo voy con agua limpia Imagínate lo que me gusta ahora a mí Echarle algo químico Para que se lo beba a mi pájaro Y que con eso Se expulgue ¿Sabes? O sea, eso para mí Tiene que ser un poquito malo Prefiero la gotita en el cuello Y ya está Sí, se escucha bien Pues eso, amigo Lo siento por el tema de la imagen Yo es que realmente Cuando lo veo aquí en mi móvil Lo veo perfectamente Pero es eso Sé que al haber pocos megas o algo Se ve un poco pixelado Pero lo importante es eso Se ve bien tu vídeo Se ve a través de tus vídeos Lo bien que los cuidas Es que, amigo Es eso Mira, mucha gente A lo mejor me hace gracia Y sin criticar Y no voy a decir Ni nombre, ni nada Oye, Raúl He comprado estas gotas en el agua De vitamina para amuda Vitamina para no sé qué También he comprado Estas semillas de no sé cuánto Y luego les veo el bebedero Y nos llevan agua a diario limpia ¿Vale? O sea, sé que para mí Es que hay cosas y cosas ¿Vale? Que yo prefiero llevar Mis pajaritos Al piste limpio Mirad, mirad El pájaro que más fuerte Está de los tres Aquí ahora mismo Los tres son nuevos De la misma temporada Perdonadme A ver si lo podéis ver Sin que se me caiga Espérate Lo voy a dejar ahí un momento Y lo voy a... Ahí Al piste limpio Y escucha Estáis viendo vídeos y demás Y voy a seguir subiendo vídeos ¿Vale? Que el pajarito está súper fuerte Al piste limpio Para que veáis Lo que os digo De las horas de luz O de la comida O de la importancia De no tantas gotitas De no sé qué De vitamina De no sé qué Importancia en Agua limpia Chicos Con esto deciros No puedo estar mucho más Porque encima Como se ve mal y demás Tampoco mola Chicos Ayudémonos entre todos No nos tiremos mierda ¿Vale? A ver Me refiero... Voy a leer el último mensaje No sigáis por favor Juan de Dios El último Ya no me pongáis más mensajes Que ya no puedo Mira Juan de Dios Lo mío No se come El alpiste limpio Hombre claro Ni yo si me pones Verdura habiendo filetes Me lo como Pero cuando solo tienes Esa al final verdura Te la comes Ese es el problema De cuando tenemos La mistura ¿Vale? Que primero van a tirar A las semillas grasas Que son las más ricas Y luego tirarán De alpiste Pero bueno Eso ya hay trucos De irle rebajando Rebajando Y de tirarle al piste Y al final van a tirar Al piste Que es la comida más saludable Que tienen los pajaritos ¿Vale? Está claro que les hace falta También Mira ¿Veis a mi mixto Con la boca abierta? Esos de calor Que hace aquí dentro Imaginaos Si lo ponemos Ahora mismo Fuera en el solecito A ver Me refiero Raúl Que les tengo Tucanta Metido Cuatro meses El tiempo Que tienen Que estar En despelecho Tapados Y van pitorreando Y haciendo cosas Y van haciendo cosas Claro Claro A mi mira Yo todavía Estos pajaritos Y yo ya sabéis Cuando estuvo La filo ¿Os acordáis? Yo cuando saqué Estos tres Porque yo me he quedado De mis pajaritos Mira Me parece que He sacado tres puestas De jilguero No sé qué Y no sé cuánto ¿Vale? He sacado tres puestas Y yo de lo que me he quedado Han sido de la primera puesta O sea Estos tres son de la primera puesta Y son de la filomena Porque yo aquí jugué Con los leds Y demás Y yo estaba nevando afuera Una nevada que te cagas Y me estaban haciendo Los primeros Que fue el mixto ese Y ese mixto Ya hace un puñal De notas claras Y demás Aparte Pero también te digo Que está muy liado Y todavía Le falta por aclararse ¿Y qué le tienes que ir haciendo? Seguir metiendo CD ¿Vale? Para que el pajarito Siga a su cante Cuando le metas el CD Amigo Si ves que el pájaro Se pone a cantar Porque muchas veces Se pican con el CD Y se pone a cantar Sobre el CD Apaga el CD O cambia el pajarito Para que deje de cantar ¿Vale? Porque lo que nosotros queremos No es que se pique Con ese CD Que tú estás prendiendo Para educar Queremos que lo escuche Chicos Sin más dilataciones Pasad buen domingo Refrigerad mucho Que no vas Que calorazo Y ya sabéis Si queremos solear A los pajaritos A antes de las 10 Más tarde de las 10 Ahora en verano De verdad Pajarito en mal estado Un saludo Y pasen buen día